hola buenas cómo están hoy vamos a aprender a hacer brochure marker borrar el fondo de una imagen pero al mismo tiempo unirla este que está acá dice brochure marker ahí está la imagen lo abrimos esperamos que cargue eso me ayuda a escoger el tipo de hoja que yo deseo y la presentación yo casi siempre esto no le doy nada acá le doy abajo donde dice create no create no toco más nada este es el tipo de hojas que le mencionaba que entonces yo a veces selecciono más la que dice interés esta me sale así sin color de fondo porque sólo puedo modificar entonces yo le doy a la parte de baja donde dice agregar imagen le doy lo que dice chose imagen no le doy captura sino chose imagen de la imagen que yo ya tengo capturada o descargada entonces vamos en donde dice descarga vamos a unir está está que están acá no sé si les parece son imágenes que uno mismo puede unir vamos a unir este que está aquí este que está aquí pero no enseña borrar fondo pero ok esta es la imagen vamos a escoger otra misma de ahí vamos a escoger a este que está acá y se fijan no la deja ver a la otra entonces que hace uno se va abajo donde dice dit yo le toco el borrador a chico mi imagen con los dedos pellizco hacia adentro hacia afuera y le doy auto al darle auto automáticamente me borra todo lo que es el fondo pero no me quita algunos detalles entonces yo toco lo que se llama borrador y con el borrador yo acomodo a ver que esta que está acá dice big color y donde dice size en la imagen perdón perdón es el tamaño del punto de borrado y donde dice occep es la distancia del borrador por ejemplo yo lo que hago a veces que la hago un poquito separado para poder ver si te equivocas no importa solo le da donde en la parte alta de arriba el retrocede una vez que ya estamos listo ya deseamos así nuestra imagen lo que hacemos es sabe ahora si se fijan ya la imagen tiene ya se puede ver un poco ya acomodamos como deseamos un poquito más pequeño que hacemos ahora lo vamos dice de agregar imagen a la siguiente donde dice no sé cómo se pronuncia pero están varios cuadritos entonces tocamos lo que es color yo selecciono el blanco y muevo el cursor en la esquina superior izquierda ahí le doy sabe y automáticamente tengo en todo color blanco pero este blanco diferente del otro igual le doy editar color así que le doy auto automáticamente se me borra todo el color después le doy borrador miren y voy borrando lo que es algunos residuos que me queda pero le borro todo el fondo ok entonces le doy así y ya tiene lo que se llama el mismo fondo vamos a darle otra otra imagen imagen vamos a ver o este mismo para que vean en miniatura más chico le damos igual borrador le doy auto borra todo alrededor el color de fondo si yo le toco se lo puede quitar borrar pero no me queda muy ahí perfecto ver pueden ir borrando como ustedes quieran aunque algunos detalles se pierden miren yo por eso no no uso mucho este para borrar los colores dentro pero también es práctico ok así que ya es opcional si ustedes lo quieren usar lo pueden usar lo único que no me convierte es las líneas las líneas que quedan en color si se fijan negras sino que queda como un sombreadito amarillo el color que tenía antes mientras que con la otra aplicación que ya les enseñe si si sale entonces una vez que ustedes deciden como desean su imagen unidas entonces solo le dan guardar igual les repito el mismo procedimiento le dan guardar y se guarda en una carpeta que el mismo programa le hace pero yo lo que hago es capture y voy recortando porque eso lo hago rápido y por ahí mismo lo voy ampliando y no pierdo tiempo y puedo unir tantas imágenes eh que yo desee las puedo unir y automáticamente ya está mi trabajo entonces para eso sirve brochure marker también si no lo has guardado lo que puedes hacer es amplio puedes hacer muchas cosas puedes agregar formas también eh si es necesito si las necesitas no en mi caso yo no las necesito ahí están las formas ven están estas líneas también algunos lo usan para hacer eh tarjeta de presentación o ponérsela una foto algo eh un detallito o algo así miren y pueden poner agregar texto también es amplio así que ustedes desean usarlo también de esta forma ustedes lo hacen miren pueden hacer sus tarjetas de presentación y ya las tienen ahí pueden a cambiar ese gráfico abstracto agregarles cosas así esto es muy amplio la verdad que es muy amplio ya eso es opcional miren como ustedes quieran usarlo pero yo lo uso más para mis imágenes unirlas como yo deseo espero les sirvan así que les saludamos de piñatas y manualidades Lee Ebeneser gracias les saliós los 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 los